No sabía Aún no por las noches sin sentir No es tu quejas Decimos tanto solo el fin No es tu pasada Por veces se contagia Por la vida Cantamos y acabamos Nos piensan y podemos verlo No, 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 no Y yo no voy contigo Porque no sabía No me lo sabías Me trataré en tus brazos Tu vida Y me atreverta Y todas las tuyas sin unidad Y me atreverta Tu cuerpo Amando por el día Como el amor Así me siento yo Así me siento yo De una nueva vestida Oliendo a negras en la Cubierta de rocío Mordiéndome yo misma Pensando en tus caricias Porque la luna llena Porque la luna llena En mi piel te llama Grito No, 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 no Aún no por las noches sin sentir Para que sepas Que sigo estando solo en mi morida Y mañana Volvemos a encontrarnos con vida Y nos vemos Y nos vemos Que acabamos Recién de conocernos Tomamos un beso Y llévanme contigo En tu risa Cuando tú sabes Que voy a dar mis brazos Seducida Y me preguntas Y toma lo que es tuyo Sin unidad Y aprienta de tu cuerpo Amando moriría Como una luna Así me siento yo Como una luna Como una luna Como una luna Como una luna Y me gusta de tus caricias Como una luna Como una luna Me siento yo Como una luna Como una luna Como una luna Y me brujo de tus caricias Como una luna Como una luna Porque estoy En falta de tus besos Y me gusta yo Como una luna Como una luna Como una luna Y me gusta de tus caricias Como una luna Como una luna Como una luna Último foro Amando moriría Como una luna 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 Y con ustedes señores en esta noche Quiero presentar a mi percusionista Diego Maqueta Díselo Diego, díselo Y también el show van de la noche Él es el internacional El señor en la batería Luis Espíritu Santo Viene Fueron de ser 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 Fueron de ser